Y ahora, las noticias locales en 24 horas, con Stephanie Paz. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Iniciamos el noticiero local de 24 horas. Y lo hacemos contándoles que cuatro personas fueron asesinadas anoche. Los cuerpos fueron hallados esta mañana con heridas de arma de fuego. Según la policía, se trata de microtraficantes. Natalia Jiménez se encuentra en El Punto con más detalles. ¿Qué tal Nati? ¿Qué tal Estefi? Amigos, muy buenas tardes. Así es, yo me encuentro en la avenida Simón Bolívar a la altura de Pueblo Blanco. Aquí es donde ocurrió este hecho. Uno de los moradores nos contó que el asesinato pasó a las 11 y 30 de la noche. Él escuchó un fuerte ruido. Salió a ver qué ocurría. Y fue cuando observó a un vehículo. Los ocupantes de este vehículo tenían armas y fueron quienes dispararon a estas cuatro personas. Los cuerpos fueron hallados la madrugada de este martes. Ellos tenían las heridas de bala. Y según las primeras investigaciones, se trataría de microtraficantes quienes tenían conflictos de terreno. En la mañana, la policía dio una rueda de prensa. Escuchamos lo que nos dijeron. De acuerdo a los indicios balísticos, los casquillos que también nosotros conocemos, vainillas, se presume que se utilizó un arma de grueso calibre tipo fusil. Como podemos observar, el área ya está cercada. Y en estos minutos que hemos estado aquí, hemos observado cómo varios posibles consumidores se han acercado en busca de la droga. Precisamente, el morador nos comentaba que ellos ya habían advertido a las autoridades de este problema que se estaba desarrollando aquí. Como vimos en las imágenes, hay unas especies de covachas que es donde se escondían estas personas que entregaban la droga. Dicen que advirtieron a las autoridades, pero que no hubo una ayuda, un desalojo. Y estas son las consecuencias. También informarles que la policía desconoce la identidad de las personas porque no contaban con su documento de identificación y criminalística, analizan las identidades. Además de las cuatro personas fallecidas, hay una persona detenida que contaba con una boleta de captura por tenencia y tráfico de drogas. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes del estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Nati, por la información. En nuestras siguientes emisiones estaremos ampliando esta noticia en desarrollo. Ahora les contamos que estudiantes del colegio Luis Napoleón Dillon y padres de familia realizaron un plantón este martes en los exteriores de la institución para exigir que se aclare el caso relacionado a la violación de una menor en un bus escolar y que se haga además justicia. Desde el colegio se movilizaron hasta el Ministerio de Educación y ahí conversaron con las autoridades. El subsecretario de Educación afirmó que se realizarán todas las investigaciones para dar con los responsables. Repito las palabras que están diciendo los alumnos. Queremos justicia nosotros también, ¿no? Que le creemos a la víctima, por supuesto, y le exultamos al señor fiscal y la fiscalía que actúe con toda la severidad para que este caso se esclarezca. Todo con nosotros. El día que se produce esto, que es el día jueves, inmediatamente se activa el DC. Se llama al 911, el 911 nos dice que es un tema de flagrancia, viene la policía, la policía ve que la chica está en malas condiciones, regresa más tarde, recoge a la chica. Nos comunicamos con los padres de familia y ponemos nosotros la denuncia en la fiscalía. La denuncia fue puesta por la rectora nuestra en la fiscalía a las 24 horas de estudio del hecho. El tipo se fugó el mismo día, el chofer va a la institución, deja en la calle a los estudiantes, la profesora del transporte mira que la chica está en malas condiciones y ¿qué es lo que hace? Trata de subir al bus y el chofer casi le aplaza a la inspectora y se huye. Seguimos con más y ahora les contamos que el consumo de alcohol y riñas estudiantiles registradas en Tulcán generan preocupación en las autoridades de control. Los operativos se intensifican en espacios públicos. Jairo Jacome nos tiene el informe. ¿Qué tal Jairo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, estos controles se realizan en diferentes puntos de la ciudad para mantener la seguridad, sobre todo, incluso con los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos. Imágenes como estas preocupan a las autoridades de control, pues son varios los incidentes registrados en espacios públicos de la ciudad, con riñas estudiantiles e ingesta de alcohol a plena luz del día. Y por lo tanto, existen algunas denuncias ciudadanas, es por eso que se articula todos los departamentos de policía nacional y la comisaría del municipio para atender en estos espacios. Por ello se incrementan los operativos de control y seguridad en los exteriores de los establecimientos educativos, principalmente a la hora de salida de clases, pues se confirma la influencia de mayores de edad en este tipo de hechos. Efectivamente, los chicos que no son estudiantes se acercan a las diferentes unidades educativas a incitar a los jóvenes para que ingieran las bebidas. Por ello investigan la participación externa de personas adultas que en muchas ocasiones estarían incitando a los estudiantes a cometer hechos delictivos, como el expendio de sustancias estupefacientes. Hoy por hoy en la salida de las unidades educativas estamos teniendo inconvenientes justamente con gente extranjera que están procediendo a amedrentar a los estudiantes o a los familiares con el fin de robarles o realizar actos al margen de la ley. Es por esto que los operativos están enfocados justamente a prevenir este tipo de irregularidades. Varios son los extranjeros sorprendidos con armas blancas involucrados en robos a los mismos estudiantes, que se reúnen en espacios públicos para ingerir alcohol. Por ello he llamado a los padres de familia para mantener mejor control de sus hijos. Los únicos responsables no solo somos las autoridades, sino también hay autoridades que son los padres de familia. Ellos deben hacer el llamado a cada uno de los estudiantes, a sus hijos, pues no, de tener en cuenta que hay en este momento pocos de inseguridad, pero no son demasiadamente altos, sino más bien hacer el llamado, no cuidar de sus hijos. Los operativos interinstitucionales se extienden a los diferentes espacios públicos para evitar hechos delictivos. El llamado es de igual forma a los padres de familia a sumarse al cuidado de los estudiantes para evitarse inconvenientes. Con este informe retornamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Gracias por la información. Y ahora es tiempo de nuestra primera pausa comercial. Pero al regresar les contamos que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que se analiza ampliar el horario del pico y placa y que esta medida incluya más dígitos. Esta sería una de las opciones que se estudian para mejorar la movilidad en Quito. Ya regresamos. Son las dos de la tarde con seis minutos. Gracias por su sintonía. Y ahora presten mucha atención a esta información porque el alcalde, Santiago Guarderas, anunció que ya se analizan opciones para mejorar la movilidad en Quito. Entre ellas, ampliar el horario del pico y placa y que esta medida incluya más dígitos de placas. Imágenes como estas son frecuentes en diversas zonas de Quito. En el norte, centro y sur de la capital, los trancones ocurren a diario y hay usuarios que incluso aseguran que los tramos que normalmente les toman de 10 a 15 minutos, cuando hay tráfico pesado, puede tomarles hasta una hora. Excesivo el tráfico, vaya por donde vaya, estas serranas con las vías, todavía les cierran sobre eso. Ante esta situación, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, en una entrevista con Teleamazonas, confirmó que se analizan opciones como el incremento de contraflujos e incluso cambios en el pico y placa. La medida fue adoptada cuando todavía no estaban autorizadas todas las personas de manera presencial a sus trabajos, cuando las actividades estaban todavía respingidas. Estamos repensando el tema del pico y placa. Yo no quiero llegar a esos extremos, pero o se podría ampliar las horas o finalmente el número de placas. Asimismo, anunció la adquisición de más semáforos en el segundo semestre de este año. No están totalmente calibrados para que sean, como lo dicen, vías verdes. Para el experto en movilidad Cristóbal Buendía, es urgente adoptar medidas que mejoren la movilidad y reduzcan los tiempos de viaje. Apoya la instalación de nuevos semáforos, pero cuestiona los cambios planteados en el pico y placa. Es un error el plantear el incremento de la restricción vehicular, dado que en el cortísimo plazo tendremos un aumento del parque vehicular, porque más de 120 mil personas diariamente no tienen otra opción que no sea su vehículo para movilizarse. El transporte público lamentablemente no es una opción. El control en intersecciones y el uso del carril derecho para vehículos pesados y buses serán también parte de las medidas a implementar para intentar controlar la congestión vehicular en Quito. Estefanny Paz, 24 Horas. Y la investigación contra Santiago Guarderas por la supuesta tenencia de bienes y capitales en paraísos fiscales fue archivada. Así lo dio a conocer el alcalde capitalino a través de su cuenta de Twitter. En el comunicado emitido esta mañana se detalla que la Contraloría General del Estado decidió archivar el examen especial que se mantenía en contra del burgo maestre. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene previsto reubicar los radares que hay en distintas zonas de la capital. Nayun y Huápulo son dos de los sectores en los que se incorporarán estos dispositivos. A lo largo de la avenida Simón Bolívar actualmente funcionan 10 radares. Sin embargo, tras un análisis efectuado por la Agencia Metropolitana de Tránsito, estos deben ser reubicados en otras zonas en las que se identificó un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito. El mayor porcentaje de sinistralidad en el distrito metropolitano de Quito es por excesos de velocidad. Son márgenes súper altos, por eso es lo que se está verificando en los lugares donde la Agencia Metropolitana de Tránsito puede precautelar a todos los ciudadanos. Algunos sectores en los que se plantea reubicar estos radares fijos son Nayun, Huápulo, el Troje y el ingreso a la Universidad Internacional. No tenemos planificado instalar nuevos fotoradares, pero también nosotros a la par estamos verificando en algunos lugares que posterior ya cuando tengamos fondos podemos instalar fotoradares en todo el distrito metropolitano de Quito. Sin embargo, hay otros sectores en los que los capitalinos piden también la colocación de radares, entre ellos sobre la avenida interoceánica a la altura de Miravalle. Aquí siempre hay muchos accidentes, en esta curva de aquí siempre hay choques, accidentes ahí, por el exceso de velocidad, porque siempre en la curva a veces está mojado, llueve o algo. Lo que pasa es que los carros van muy rápido y a veces sí perjudica que pueden haber accidentes de tránsito. Según la AMT, alrededor del 90% de accidentes de tránsito ocurre por el exceso de velocidad. Actualmente en Quito funcionan 18 radares fijos y de ellos 16 están operativos. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Hoy en nuestro segmento Manos Solidarias les contamos que Sara es una niña de cuatro meses que desde que nació ha pasado en hospitales por una enfermedad de reflujo linfático que ha afectado a sus pulmones. La madre solicita ayuda para cubrir las necesidades de la pequeña. Ella es Sara, tiene cuatro meses de edad y tres de estos los ha pasado en salas de hospitales. Conoce más a los doctores que a su propia familia, pues ella tiene una enfermedad que genera reflujo constante. Al inicio cuando le detectaron era solamente reflujo esofágico. Posterior a esto, como fue bastante severo con el tiempo, fue empeorando. Y esto ha llegado a afectar sus pulmones. Encontraron partes fibrosadas y también le dio neumonía. A ella esto le imposibilita su lactancia. No come bien, se atora mucho, se cansa. El uso excesivo de exígeno también tiene sus contraindicaciones. Para su madre han sido meses muy duros, pero una sonrisa de Sara basta para llenarle de motivación y continuar en la lucha. Sara lleva en sus manos las marcas de esta batalla que aún no termina. Hace tres semanas salió del hospital, pero los controles deben seguir para evitar que la enfermedad empeore a largo plazo. Ya vivió tres meses muy duros en un hospital. No quiero que se vuelva a repetir. Angélica toma todas las precauciones y los cuidados porque quiere evitar que se realice una intervención quirúrgica que pondría en riesgo la vida de la menor. No llega a sanarse, pues vamos a tener que recurrir a la cirugía. La fonduplicatura es cerrarle el estómago y el botón gástrico sería hacerle un huequito en la pancita para que pueda comer por una sonda. Desde que nació Sara, su madre tuvo que abandonar su trabajo y ella es el único sustento económico de esta familia. Mis ahorros se fueron y se siguen yendo en los medicamentos de la bebé. Hice una rifa, no se consiguió la cantidad esperada, pero solventan los gastos de la nena. Sigo sin tener ingresos porque el cuidado de la nena requiere estar constantemente con él en brazos. Hoy ellas necesitan cualquier ayuda que se les pueda brindar. Me da muchísima pena, pero lo que su corazón desee. Puede ser donaciones económicas, puede ser leche para la nena, de pronto hasta ropa, pañales, lo que tengan en bien ayudarnos. Sara es una niña risueña que lucha todos los días y que demuestra con una sonrisa la fuerza de su corazón y las ganas de vivir. Hoy apelamos a su solidaridad. Si usted quiere ayudar a Sara, puede comunicarse al número 099-73-3119. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas. Nos solidarizamos con Sara y su familia y recuerde, queremos reiterar, si es que usted quiere ayudar, puede llamar al número de teléfono que ya ven en este momento en pantalla, 099-773-119. Es muy importante su ayuda. Recuerde, hoy por ti, mañana por mí. Es momento de una nueva pausa comercial, pero al regresar les contaremos que en el Parque Rodrigo Payares, ubicado en Cumbaya, se llevó a cabo la cuarta edición de la Siembra Tón, iniciativa que en el último año plantó cerca de 500 mil árboles para de esta manera combatir el cambio climático. Ya regresamos. Con las dos de la tarde con 19 minutos, gracias por continuar con nosotros. Y vamos ahora con noticias positivas, porque el Zoológico de Quito implementará la iniciativa Descubriendo a las Quebradas, cuyo objetivo es hacer participar a sus visitantes en una experiencia inmersiva en algunas de las quebradas que rodean a este centro de rescate animal. Las quebradas de Quito tienen mala fama. Dentro de ellas usualmente hay un río contaminado, montañas de basura, escombros o desechos. A pesar de que Quito cuenta con cerca de 200 quebradas, usualmente les damos las espaldas y nos acordamos de ellas solo cuando algo malo sucede o está por suceder. Tenemos la costumbre de mirar a las quebradas de manera despectiva. Son este escenario feo, este repositorio de todas nuestras basuras. Es por eso que el Zoológico de Quito quiere cambiar la mirada con respecto a las quebradas y enseñarnos que en ellas se pueden encontrar espacios llenos de vida. Queremos invitar a la gente a participar de una experiencia diferente en las quebradas. A las quebradas las hemos visto siempre desde lejos y nuestra propuesta es transitar una quebrada y ver que ahí hay cosas bonitas, ver que ahí pueden suceder cosas muy chéveres. Cuando no han sido convertidas en basureros o botaderos, las quebradas suelen ser santuarios para la vida silvestre. Es feo decirlo, pero allá donde al hombre le es difícil llegar, a la naturaleza le permite desarrollar. Esa inaccesibilidad es positiva desde el punto de que la gente no se asienta en estos lugares. Resulta difícil intervenir, resulta difícil domesticar este paisaje. Pero en las quebradas que rodean al Zoológico de Quito han creado pequeños senderos que permitirán recorrer y conocer plantas, aves, pequeños reptiles y, quién sabe, hasta una huidiza ardilla que habite las copas de los árboles. Proponemos una experiencia en familia, recorriendo junto al equipo de educación del Zoológico esto para conocer paso a paso las diferentes plantas, para mirar y hablar de los animales. Esta iniciativa del Zoológico es parte de un programa de educación ambiental que se viene implementando desde hace dos años y que busca no solo el rescate, sino la apropiación y comprensión de la importancia que tienen estos accidentes geográficos como sistemas hídricos y ecológicos. El Zoológico ha venido trabajando desde el año 2020 respecto a las quebradas, en algunas quebradas en la ciudad. Y hemos desarrollado procesos locales junto a las comunidades, en estos barrios urbanos o también en zonas rurales. El programa Descubriendo a las quebradas del Zoológico promete ser una experiencia reveladora que estará disponible todos los días y por tiempo indefinido. Y ojalá esta experiencia pudiera replicarse en otras quebradas de Quito, claro, siempre y cuando la autoridad intervenga en ellas. Poder convertir a las quebradas en espacios de la ciudad, en el espacio público, creo que esa es una posibilidad muy importante. Y creo que también hay que destinar recursos para la rehabilitación, para la restauración. Métase a la quebrada del Zoológico. Allá en lo profundo se dará cuenta que habrá valido la pena. Tomás Chufardi, 24 Horas. ¡Qué maravillosa iniciativa! Y luego de décadas de no tener agua, cinco comunidades del Cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago, contarán con este servicio, lo que permitirá atender la demanda de unas 4.500 personas. Aunque el agua es abundante en la Amazonía ecuatoriana, esta es la región del país en donde más sufren sus pobladores por la falta de líquido vital. El problema se siente particularmente en las comunidades marginadas, en donde sus habitantes deben consumir agua no potabilizada, consumo que afecta la salud sobre todo de niños y ancianos. Niños se enfermaban, tenían diarrea, tenían vómito, todo eso, el caso pasaba aquí. Hasta ahora nosotros vivimos así, como no tenemos agua. Para conocer más sobre esta realidad, fuimos a recorrer por localidades ubicadas en la parroquia Sevilla Don Bosco, cerca a la ciudad de Macas, en donde se puede constatar que no solo la pobreza, sino también la falta de servicios básicos, hace que sus pobladores vivan en condiciones infrahumanas. Por falta de agua sabíamos sufrir mucho y mis hijos también sabían sufrir mucho y les cogían alergia por bañar agua sucia. Muchos, para abastecerse de agua y satisfacer sus necesidades en sus hogares, deben recorrer trechos largos para conseguir agua, ya sea para cocer sus alimentos, lavar su ropa o para su aseo personal. Los familiares tomaban agua sucia, enfermaban, a veces murían, pues ya, a veces cogían los parásitos. Es el caso de las comunidades de San Pedro, Palmeras, San Luis de Iniquis, Sagrado Corazón y San Andrés, en donde residen aproximadamente unas 500 familias, y en donde es notorio este problema. Se iban a bañar en el río, corriendo peligro de su salud, podían morder picada a serpiente. Sus ciudadanos indican que durante varios años han hecho gestiones ante las entidades públicas para por lo menos contar con agua entubada. Sin embargo, no lo consiguieron hasta que en el actual gobierno, por medio del municipio de Morona, han obtenido un financiamiento que aspiran solucionar su principal demanda. Espero que no se quede solo en esto, la comunidad de San Luis es grande y se lleguen muchos más beneficios para el bienestar de los ciudadanos. Me siento feliz por el bienestar de los cuatro pueblos, creo que es cuatro pueblos que estamos aquí, y gracias, digo gracias a todo corazón, y espero más proyectos que haya aquí en mi pueblo de San Luis. La obra, que pronto entrará en funcionamiento, se ejecuta con un financiamiento de más de un millón de dólares. Tendrá un periodo de vida útil de 30 años y atenderá, según lo planificado, a cinco comunidades, en donde residen aproximadamente unas 4.500 personas. En la provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Son las 2 de la tarde con 26 minutos, y ahora les contamos que en el Parque Rodrigo Payares, ubicado en Cumbayá, al nororiente de Quito, se llevó a cabo la cuarta edición de la Siembratón, una iniciativa que en el último año plantó cerca de 500.000 árboles para de esta manera combatir el cambio climático. En el marco del Día Mundial de la Tierra, se llevó a cabo la cuarta edición de la Siembratón, un proyecto que busca sembrar miles de árboles con el objetivo de combatir el cambio climático. La Siembratón es una iniciativa ciudadana que lo que busca es sembrar vida, plantar árboles, algo que es importante, árboles nativos, árboles que realmente sean amigables con el entorno. El proyecto tenía como meta sembrar 500.000 árboles hasta el año 2030 a escala nacional, pero esa meta ya se cumplió en este 2022. Gracias a la iniciativa ciudadana y con el apoyo de Alianzas Público-Privada, el Parque Rodrigo Payares, ubicado en Cumbayá, fue regenerado para beneficio de los vecinos del sector y de la Escuela Cumbayá, que se encuentra en el mismo lugar. Bueno, en especial estos espacios verdes nos ayudan un poco a distraer nuestra mente, realmente podemos crear más cosas aquí, incluso el día de hoy creo que vamos a sembrar más árboles, entonces vamos a mejorar el ambiente de aquí mismo. Inti Gronever, experto ambiental, señala la importancia de sembrar árboles debido a que en Ecuador existe una alta tasa de deforestación. Iniciativas como esta permiten a la ciudadanía en general formar parte del cambio, le dan esa oportunidad también de que sienta de primera mano poder aportar con algo tan simple, que parecería tan simple, pero tan importante como sembrar un árbol. Pero este no es el único problema ambiental que afecta al país y al mundo, hay otros como el incorrecto manejo de nuestros desechos, donde la sociedad civil también puede ayudar a cuidar el planeta. Tenemos que empezar a autoeducarnos en todo el concepto ambiental, desde el simple hecho de cómo manejar nuestros desechos, qué compramos, qué pasan con nuestros desechos una vez que nosotros dejamos de utilizar un producto, a dónde llegan. Solo tenemos un planeta y es el hogar de todos, cuidarlo es nuestra responsabilidad, de ahí la importancia de empezar con actos como aprender a clasificar nuestra basura. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Y terminamos esta emisión del Noticiero Local con noticias mundialistas, porque hoy en día el emblema del Mundial de Qatar 2022 está en todos lados. A continuación les contamos lo que significan y las ideas con las que fueron creados. Veamos. Un símbolo que ha llamado mucho la atención es el emblema oficial para la Copa del Mundo 2022 en Qatar, el mismo que se presentó en el año 2019. Es blanco con marcas marrones distintivas, unas que representan flores típicas de Qatar, mientras que en la decoración superior se aprecian dos puntos diacríticos de la cultura árabe y un balón dibujado en estilo geométrico. Sus creadores explicaron que el diseño encarna la visión de un evento que conecta e involucra al mundo entero. Las curvas del emblema representan las ondulaciones del desierto. Su forma de número ocho es un recordatorio de los ocho estadios, unos reconstruidos y otros construidos desde cero para los partidos. Al-Rilá es la nueva pelota del Mundial 2022. Está inspirada en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar. La misma está diseñada para adaptarse a las exigencias más altas del deporte de alto rendimiento de la actualidad y viaja más rápido en el aire que cualquiera de los demás balones de las anteriores Copas del Mundo. Además, se trata del primer balón de los mundiales fabricado exclusivamente con tintas y pegamentos de base acuosa. María Mercedes Pesantes, 24 Horas.